Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo o escuchando. Y quiero decirte que una de las cosas más importantes actualmente para nosotros como marketers es el email marketing. No solamente para el marketing CPA, no solamente para el marketing de afiliados, sino para todo aquello que nosotros estemos haciendo online. Y nosotros tenemos que tener una base de datos de suscriptores para maximizar nuestros ingresos. Soy Betty Romerito. Te recuerdo que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Con vídeos semanales de tráfico gratuito, marketing de afiliados, negocios online e infoproductos. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, que tendrás tutoriales muy interesantes con todo lo que engloba al mundo de los negocios online, no los negocios por internet. Como te decía, es importante tener nuestras listas de suscriptores, pero no únicamente tenerlas, sino limpiarlas. Como tú te imaginas, la mayor parte de las empresas que nos hacen de autorrespondedores nos cobran por cantidad de suscriptores. Y si no tenemos limpias nuestras listas, pues es un verdadero problema. Porque no solamente tendremos problemas pagando más a nuestros proveedores, sino que tendremos más oportunidades de que nos marquen como spam. Y para eso nosotros debemos tener limpias nuestras listas. ¿Cómo lo podemos hacer? Revisando nuestros emails, limpiándolos, verificando que sean correctos, verificando que estén activos, verificando que sean reales. Y para eso existe la herramienta Email Checker Pro. Y nos va a ayudar a evitar que nuestros correos, nuestras campañas las marquen como spam. Es una herramienta muy interesante. Te la voy a mostrar ahora. Dame un segundo, cambio pantalla. Esto es la interfaz de Email Checker Pro. Como ves, yo tengo la licencia de equipos. Porque yo tengo muchos ordenadores. Tengo gente que trabaja conmigo. Y necesitamos revisar los correos. Si tú te fijas, en esta interfaz viene en inglés, pero no te preocupes porque es muy sencillo gestionarla. Y viene revisar, importar, exportar, limpiar, borrar, encontrar. Vienen las opciones. Aquí es para que tú pongas tu licencia. Y aquí está todo lo que hay de noticias de la herramienta. Esta es la versión más actual, la versión 4.7 me parece que es la que van. Y limpiar listas es muy fácil. Tú simplemente le das clic a Importar. Te dice aquí cómo debes distribuir las listas. Como CSV, TXT, TXLS, también aumenta. TXLS, lo cual está muy bien. Y también si tienes número específico de receptores, puedes ponerlos localmente en la primera columna. Esta es la primera columna. Ves, yo aquí puse uno para revisar. Este es incorrecto. Es un correo que no existe y me he dado para revisar. Y aquí tienes como las opciones que te da. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo ahora mismo. Le voy a dar a Continuar. Puedes darle ejemplos, continuar o cancelar. Le voy a dar a Continuar. Me va a decir de dónde voy a sacar yo los correos. ¿Vale? Entonces, yo voy a ponerle este, por ejemplo. Open. Ahí está. Los abre. Y aquí yo ya tengo todos los correos. Y dice, wait for checking. Esperamos por checar. ¿Vale? Quiero que veas que aquí hay otros que hay de una lista anterior. Y voy a darle ahora mismo a Check. Clic. Vale. Checando. Te fijas rápidamente, está poniendo los que están correctos en verde, los que están incorrectos en rojo, y los que no puede leer están en gris. ¿Ves? Eso están en gris. Check Fail. Cuando tiene un Check Fail, él te pone aquí 112 correos revisados en 16 segundos. Ok. Vale. Me dice que de los 116 que subí, 112 están... Son todos correctos, 94. Incorrectos, 4. No encuentran servidor, 0. Y fallaron en el Check, 14. Quiere decir que yo, 14 más 4 son 18. 18 correos, yo no debería de subirlos a mi autorrespondedor. No debería de subirlos porque estos correos me van a marcar como un rebote soft o un rebote hard. Los que son bad es un rebote hard. Y los que son soft, bueno, digo, en gris son rebote soft. Los rebotes afectan mi reputación dentro de los proveedores de email marketing. Si llegan a, yo que sé, Gmail, Hotmail, cualquier tipo de servidor de correo, me lo va a rebotar como un soft. Y eso me perjudica a mí, en mi reputación, y me pueden mandar a las listas negras. Y tendría problemas enviando mis correos electrónicos, mis campañas, porque no servirían. ¿Vale? Entonces, una vez que los he revisado, ves, esto está mal, 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 mal. Parecen buenos, pero la verdad es que no son buenos. Está teniendo bastante problemas el iCloud. Estos correos están usándose mucho últimamente para hacer spam. Así que ten cuidado con los correos iCloud. Los cuatro que me ha pillado mal son los iCloud. Porque no existe, está deshabilitado, no lo encuentra, está descontinuado y lo ha descartado. Ya tú de aquí, tú puedes darle a exportar y puedes exportar, ¿qué vas a exportar? Los buenos, los malos, los que no encuentran el servidor o los que están fallidos. Y aquí luego pone remover los exportados de la lista o no preguntarme en el futuro. Yo lo que hago es coger los buenos, desde luego, y esta lista es la que yo subo. Puedo poner columnas de nombre y dirección electrónico. En este caso, el nombre no existe. Así que le quitaría el nombre y solo el email. Podemos poner el resultado, la descripción, las sugerencias y la última vez que se revisaron. ¿Vale? Y ya te lo guardas tú. A ti como un CSV te pregunta dónde lo quieres guardar y tal. En este caso lo voy a cancelar porque ya la he revisado antes. Y ya está revisada mi lista de correos. Y rápidamente yo puedo cogerla y llevarla con seguridad a mi autorrespondedor para hacer mis campañas. Aquí te pone lo que ha hecho en una gráfica de Pi. Luego pone aquí en Single Mode, por ejemplo. Si yo no estoy conforme con este check de Cityquity, por ejemplo. Voy a cogerla más fácil porque si no me va a costar mucho escribirla. Esta, por ejemplo. NeeditaHotmail.com Entonces yo la pongo aquí. NeeditaHotmail.com Y aquí yo le doy otra vez a un check, pero un single check. Y ya está. Y me dice, para esta persona, check failed. El error ocurre durante el check. Sugerencias. Vuelve a revisar. Interacciones. El servidor fue la necesidad de tal. La protección de bla, 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 bla. El enviado, el mensaje hola. Y ha habido una protección contra el hola y no ha podido recibir nada. ¿Ves? Y ya dice que quieres copiar la información de tu sistema o no. Cuando yo los he rechecado una vez más, si tengo tiempo. Y vuelve a poner el fail, los elimino. No tiene sentido tenerlos porque son incorrectos. ¿Vale? Y aquí te lo pone. Si después de correr el recheck para un ítem, te recomendamos que lo descartes. Y ya está. Luego aquí vienen más opciones que ya verías tú más adelante. Bueno, para eso sirve el Email Checker Pro. Yo lo uso porque hago muchísimo email marketing. Tengo listas de correos muy grandes y necesito ahorrar al máximo en mis proveedores de correo electrónico. ¿Vale? Te voy a enseñar la página de ventas del Email Checker Pro para que tú veas cuál es. Un segundo que vuelvo a cambiar de pantalla. Bueno, pues esta es la página del Email Checker Pro. Es de Automate Sender en este caso. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos proveedores. Pero a mí me gusta esta porque es rápida. Es sencillísima de usar. Y no tiene más complicaciones que revisar correos. Se acabó. No hace otra cosa. Y por eso a mí me parece perfecta para lo que yo quiero. ¿Vale? Existe la licencia única y la licencia de equipos. Para un solo equipo cuesta 80 dólares. Y para equipos, que es la que yo tengo, que ya lo has visto, cuesta 200 dólares. Como tengo la de equipo, yo puedo darle acceso a la gente que yo quiera. Y en este caso, mi lista privada se la va a tener el acceso. La lista privada para este mes de octubre. Vamos a empezar bien. Y van a tener el Email Checker Pro para ellos. Ya saben dónde ir a buscarla. Y si no estás en mi lista, suscríbete. Es el momento para que tú tengas muchísimos productos de gran calidad a un precio realmente irrisorio. Y si quieres el producto, bueno, pues puedes venir a la página de Email Sender Pro Automate Sender. Y aquí lo puedes comprar la licencia única a 80 dólares. O si quieres un equipo y quieres comprarla, pues la licencia de equipos a 200 dólares. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Espero que te haya servido el vídeo. Sobre todo, toma en cuenta que no es la herramienta, sino el uso que le puedes dar a ella. O sea, reduciendo los rebotes en tus campañas de Email Marketing, aumentando la entregabilidad, siempre y cuando tengas tu lista limpia. Las listas tienen que estar limpias. Bueno, lo dejo hasta aquí. Espero que tengas muchísimo éxito con tus campañas de Email Marketing. Y si tienes cualquier duda, pues puedes preguntarme, porque a mí me encanta hacer Email Marketing y tengo mucha experiencia en eso. Bueno, suscríbete a mi canal para tener siempre buenos tutoriales, buenas revisiones de herramientas y aprovechar al máximo para tu negocio de Internet. Un abrazo, se despide de Betty Romerito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la siguiente, Marketer. Mucho éxito. Gracias.